Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a FIFA 16 Hoy disputo el siguiente partido de la temporada 2016-2017 en el modo manager del FIFA 16 Y va a ser el primer partido de Europa, para este partido ya vuelven otra vez los titulares habituales de momento en el comienzo de esta temporada Con lo cual espero que esta vez sí pueda vencer y no suceda como en el caso del Villarreal donde por desgracia perdí 3-1 El Villarreal será el Bayern Leverkusen, un rival fuerte y por ello espero que esta vez sí con los titulares pueda vencer a este equipo Vamos a ver si todo funciona bien y si por lo menos este partido lo consigo vencer ya que no pudo ser así el de Liga contra el Villarreal Voy a poner la roja que se distingue mejor y vamos a empezar Como dije en su momento en el anterior vídeo partido muy importante porque es el regreso del Oviedo a competiciones europeas Recordemos que el Oviedo solo ha estado una vez en competiciones europeas en Europa concretamente No en Champions obviamente, en UEFA Y fue eliminado en la primera eliminatoria Ganó el primer partido 1-0 y el segundo, si no recuerdo mal, lo perdió 3-1 Con lo cual quedó eliminado a las primeras de cambio Y esa ha sido la trayectoria en toda la historia de Oviedo en Europa Pero hoy estamos aquí para volver a pisar una competición europea y contra un rival como el Bayern Leverkusen O sea que vamos a ver como empieza, aquí está el grupo Aquí bueno lo llaman Euroliga pero en la vida real se llamaría Europa Liga actualmente El Bayern Leverkusen que seguramente sea el rival más fuerte del grupo Con lo cual es muy importante obtener un buen resultado en este primer partido del grupo Porque seguramente como digo sea el rival más fuerte Para ello sí que cuento hoy con mis titulares y espero poder vencer Esta alineación del Bayern Leverkusen 4-5-1 Alineación de contención, por lo que estoy viendo contención en el medio campo Está Correa y Alisson, sigo apostando por Alisson Ya sé que es un partido muy importante este pero sigo apostando por Alisson Espero que vaya bien Y mi alineación titular de momento desde el comienzo de la temporada Fernández, Vila, Vigas, Varela, Rivera Ombao, Susa de Tabor, Jaballe, Alisson Y Ángel Correa con Guillermo Ochoa en portería Como veis obviamente hay jugadores como Rivera y Alisson a los que les intento dar minutos Que mejoren y que sean el futuro de este equipo Está el referí del encuentro Y aquí está el equipo betense Recordemos volviendo otra vez a jugar una competición europea Después de conseguir la copa el año pasado me gané el pase a esta competición Y vamos allá Vamos a ver si hoy puedo hacerlo mejor que el día del Villarreal Además como digo este seguramente es el rival más fuerte del grupo Con lo cual me conviene intentar obtener un buen resultado On va Cristian Rivera Alisson Vamos a ver que tal lo hace el Bayer Leverkusen Hoy si que cuento Con los jugadores vamos a decir de gala Despejo banda Por jugadores Seguramente ellos tengan mejor plantel Pero aquí en el fútbol no se lo cuenta El mejor plantel No siempre es lo definitivo Con lo cual Vamos a continuar No puede ser Madre mía La primera que tocan y vaya golazo Que duro está siendo el regreso A la categoría de oro Bueno en este caso Más que categoría de oro Porque esto ya es Europa Esto ya es lo máximo Lo máximo para este equipo Obviamente lo máximo es la Champions Pero bueno Teniendo en cuenta donde viene el equipo Esto es un gran trofeo Pero claro Empezar ya así Fastidia 1-0 del Bayer Leverkusen Y ya toca remontar Nada más empezar el encuentro ¿Qué lo diría? Borja Valle Héroe de la final de la Copa Contra el Sevilla Aquí está hoy Intentando demostrar su valía Roba a un bar Roba a un bar Que potencia física A un bar Pero la perdí Intenté internarme un poco más Pero la perdí Vamos a ver Ahora mismo El Bayer no sale de ahí Eh Vaya hombre Que falla más tonto tuve ahí Rivera Cuidado por la banda Protege Fernández Protegido bien Fernández Muy bien ahí Con lo cual Seguimos Bien Seguimos vivos de momento Correa Fernández Correa 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 Fuera Que pena A ver si pone la repetición Para ver como se fue desviado Que tengo curiosidad Ah no Pone el gol Vale vale No no El gol Eso era imparable Es que fue A reventarla Reventó el balón Y entró Vigas Cristian Rivera Eh 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 Si 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 Y gol 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 De Omba Luchó por ese balón Hasta el final Como un jabato Como un campeón Consiguió el esférico Y perforó La portería Del Bayer Leverkusen Tanto del Oviedo En el regreso A la competición europea Gol de Omba Y el partido Aún no ha acabado Ahí está Gol de Omba Consiguió robar el esférico Y consiguió marcar este gol En la primera ocasión En la primera ocasión clara Del equipo Después de ese tiro Desviado De Correa Gol de Omba Muy bien Omba Muy bien La verdad es que Omba Tiene muchísima potencia física Y ahí Ganó Al contrario Por potencia física Pura y dura Por eso La verdad es que Omba Además de solo Además de la potencia Es que está teniendo Mucha mejora Tiene mucha progresión Y está mejorando muchísimo Correa la pasa Alisson No Bueno, sí, sí, sí Sí, sí, sí Gol, 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 gol De Omba Otra vez Madre mía Qué zapatazo Increíble Vaya remontada En apenas dos minutos Ah, no, no, no Es fuera de juego Vale, ya me Pero fuera de juego ¿De qué? Espera, fuera de juego ¿De qué? Ah Pero justísimo 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 Vamos Es verdad que es fuera de juego Viéndolo ahora Pero vamos Por un pelo Madre mía Claro Yo no participé Que fuera fuera de juego Porque vamos Es que fue muy Muy, muy justo El fuera de juego Muy justo Lo fue Pero vamos Por muy poco Las cosas como son Pues nada Se acabó la emoción Hay que continuar Fuera del Leverkusen La verdad es que me estaba emocionando Porque dije yo Meca Marcar Dos goles tan seguidos Pero no pudo ser Aun así quedan todavía Una hora 60 minutos de encuentro Con lo cual Se puede todavía marcar el segundo ¿Por qué no? ¿Y por qué no se va a poder marcar? Es que si hubiera marcado Y hubiera Subido el marcador Al marcador Madre mía Sería Dos golazos de Omba El primero A puro huevo Y el segundo Un golazo Ahí está Vigas Fuera de juego Ya, ya, ya Es que cuando iba a pasarla al principio No era fuera de juego Cuando la recuperó Vigas Ya era fuera de juego Pero bueno Ya tenía la orden dada O sea que Es lo que hay De momento Ahora mismo estoy jugando mejor que el Bayern Leverkusen Me falta Rematar la faena con un golito Pero estoy jugando mejor que el Bayern Leverkusen Atención Juego ahí Vaya Para dónde el portero A cabezazo de Correa Ahora sí que estoy jugando mejor que el Bayern Leverkusen Al principio el Bayern Leverkusen me arrolló Nada más empezar Y ahí estuvo el primer tanto Pero ahora estoy más asentado en el terreno de juego De momento Y estoy siendo yo el que ahora estoy poniendo un problema Es al Bayern Leverkusen Y me da que esto va a ser una constante A partir de ahora En este tipo de partidos Tanto en Europa Como en Primera Equipos que nada más empezar Van a intentar arrollarme Porque soy el equipo recién ascendido Entonces van a intentar arrollar Intentar sentenciar rápido Y matarme Con lo cual Tengo que estar preparado Para ese tipo Para este tipo de inicios Para esos minutos iniciales Y saber aguantar el chaparrón Cuidado Cuidado Llega Jonathan Vila Jonathan Vila sin problemas Recupera bien Ahí está Varela Varela aún va Cuidado Cuidado Bien Vale No cometamos un error tonto Ahora última hora Bien Buen pase Fernández Uy que pena Nada nada Vuelve atrás Fernández vuelve atrás No vamos a arriesgarnos A perder ahora A que nos metan ahora un gol Nada más terminar la primera parte Un gol de ellos sería demoledor Y se acabó la primera parte Quedan 45 minutos Para remontar esto Vamos a continuar de momento Con los mismos Y Allison seguramente Va a ser el primer cambio Porque está Vamos Bastante agotado El primer cambio Va a ser con el que entre En su lugar Pero bueno Vamos a esperar un poco Intentar aguantar un poco Con este jugador En el terreno de juego Un poquitín Fernández por banda Vamos a ver si a cuántas Estaba intentando ver el nombre Pero si veía el nombre Me distraía O sea que A ver Cuidado Cuidado Vale Ochoa Ochoa Rápido 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 Ochoa Vamos Vamos Eso Velocidad Velocidad Vamos 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 Correa 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 Vamos Estás tú Estás tú Estás tú Estás tú Estás tú Fusílalo Pero que tiros Ese Por el amor de Dios Eso era para fusilar Eso era para fusilar Bien 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 Uf Que buen corte Es que si se me iba Seguramente Era Gol Correa 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 Bueno Bueno No está mal No está mal Qué pena esa ocasión De antes Madre mía El fallo El fallo que tuve No 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 Uf Vale 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 Pensaba que iba adentro Bueno Alisson Por Por Cone O acaso Por valle Que necesito ahí Velocidad en la banda Velocidad pura y dura Y ya está Y ya está Y me dio por su salta Todos de golpe Venga Todos de golpe Aquí voy a ganar Hago todos los cambios Ya Toda la pólvora Ya O sacala Se acabó Toda la pólvora De golpe Eh No Estaba a punto de decir Te la lié No No te la lié No No te la lié Aún no Cubre su saleta Cubre 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 Ahí ahí Protegiendo Vale Si al menos no puedo ganar Que no me fastidien el punto Omba 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 Correa Correa No sé Igual si repito El nombre del jugador Muchas veces Consigo algo No lo sé Nada El balón no sale O sea que Si sigue así Voy a sacarlo yo A posta No Eh No Falta Bueno anda Todos los cambios Ala De golpe Venga Minuto 63 1-1 Ve Fernández Ve 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 Sácala Ahí ahí Sácala Sácala Que yo no Prefiero que la saques Nada Fuera Prefiero que la saques potente Ahí Que no Perderla Y que me puedan Meter Gol Que bien Varela Que bien Varela Ahí Cone presionando No 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 Si 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 Madre mía Que locura Que locura Esta siendo esto Es que madre mía Es un no parar Tengo que intentar Tengo que intentar Anticiparme Constantemente Para que no me dan la jugada Y A veces Madre mía Es difícil Ese fallo Ese fallo Ese fallo No me gusta nada Vamos Fernández Cubre Fernández Que bien Que bien Que bien Tu puedes con todos Eres un jabato Así muy bien Eres un crack Así me gusta No Si 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 Venga Cone Venga Cone Venga Cone Venga Cone Y gol 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 De Cone Se ha ido Envelocidad Ah no No era Cone Era Wacaso Meca Como lo veía a distancia Pensé que era Cone Bueno Vaya gambada Acabo de meter Claro Como los dos son negros Tiene que ser Cone ¿Verdad? Yo soy la hostia Son negros Es Cone fijo Pues no Fue Wacaso Gol de Wacaso 1-2 Remontada Aún no acaba el partido No hay que confiarse Pero ahí está la remontada De Wacaso Se fue en velocidad Tiro Potente Y entra Admito que estuve dudando Estuve dudando Entre intentar pasarla hacia abajo Pero no había claro el pase Pensaba Dije Me lo van a cortar O intentar Cuando estaba llegando A la frontal de área Intentar Regatear O sea Frenar en seco Para desorientar el defensa E intentar cambiar la perspectiva O sea Cambiar el ángulo Pero al final salió bien 1-2 Remontada Pero esto no ha acabado O sea Que queda seguir luchando Queda ahora Intentar En primer lugar Mantener el resultado Y obviamente Si pudiera Meter otro gol Pues perfecto No sería yo el que me quejaría Papado Poulos Defensa griego Está jugando aquí El Bayern Leverkusen Y toma golazo de Rivera Gol de Loviedo Jugada de contraataque La paso Rivera Rivera recorta Al defensa Y mete un golazo Por toda la escuadra Que ahora sí Sentencia el encuentro 1-3 Y victoria Para el equipo Ahora sí que he sentenciado Pase ahí Recorto al defensa Disparo desde la frontal Y golazo de Rivera Cómo está creciendo este jugador Vaya golazo Muy buena jugada Muy buena definición Y tres puntos Que van para casa Están celebrando Lo normal Es la sentencia Es Una victoria Importantísima Porque como digo Este probablemente Es el rival más fuerte Del grupo 1-3 Ahora sí que el resultado Está Decidido Porque como mucho En el peor de los casos Yo creo que puede igual Ellos meter un 2-3 Pero Dos goles en 9 minutos Es muy difícil No voy a decir imposible Pero muy muy difícil No voy a decir imposible Porque bueno En el fútbol Ha pasado de todo Y esto no deja de ser un juego Puedo tener un bajón bestial Y que me sorprendan Pero vamos Según principio Es muy difícil Con E Con E Bien vale Con E Acaso Ah no Acaso estoy yo bueno Omba Correa ya no aguanta Eh La queréis Pues búscala Vale 86 Ya está el partido finalizando Va a ser muy difícil Que pierda Los 3 puntos Muy difícil Visto esto Bueno Correa Dentro de Correa Y Y La sacó Justo casi encima De la línea Vamos a ver Que tal el corner Bueno Como meta el cuarto Ya sería La leche No Pero bueno Yo estuve en la ocasión Cabezazo Esta vez si Que fue con E Ah no Bueno si si Perdón Si lo dije mal Si si Cabezazo de con E Bueno Seguimos 90 ya Bueno ya está Esto prácticamente finalizado Como digo En el peor de los casos Ahora mismo igual Pueden meterme un 2-3 Pero La victoria ya está Ahora ya si que es imposible Que metan Dos goles Básicamente Porque aunque metieran uno No iba a dar tiempo A crear la jugada Del tercero Vale Bien 8 ahí Vale Vale Que la quieres No Pues pasa que no eh A banda Y se acabó Victoria en Europa Gran partido al final Costó No fue fácil El handicap De empezar perdiendo Tan temprano Fue una difícil papeleta Pero este equipo A base de Orgullo Valor Y Garra Ha conseguido Remontar El resultado Y obtener un buen Resultado En Europa Esta Rivera Vaya golazo El de Rivera El último Vamos a ver Las mejores jugadas Del partido En breve Obviamente Ahí está el equipo Celebrando Un resultado Muy importante 1-3 Al Bayern Leverkusen Vamos a ver Las mejores jugadas Del partido Ese primer tanto Tan tempranero Del Bayern Leverkusen Lo cual Tengo la perspectiva De que me quedan 75 minutos Por delante Para intentar Buscar el segundo tanto El tanto En un lado Don Va Por muy poco La diferencia El fuera de juego Es por muy poco En este caso Pero bueno Era fuera de juego Si no Si no es una pena Si no es una pena Porque era golazo Como digo Ese tanto De un bal Del empate Es muy importante Porque Lo consigo Sobre el minuto 23 25 Y claro Ahí la perspectiva Cambia Porque sé Tengo 75 minutos Para adentro Y para adentro Y la verdad Es que el Bayern Leverkusen En todo No tuvo muchas más ocasiones O sea No tuvo muchísimas Dentro de lo que cabe Y aquí bueno Que decir de este gol Gran gol de Rivera Opté por tirar Porque Ya veis Que estaba agotado No se iba a ir En velocidad Correa ya estaba Cubierto En la otra banda Y ahí Intenté optar Por el disparo Y funcionó Y aquí bueno Este cabezazo de Correa De Correa O de No Ese creo que fue de Cone Aquí intenta Picarla Bellarabi No sé por qué Si el portero Está en línea Prácticamente Picarla no tuvo Mucho sentido ahí Y se acabó Voy a fijar Un momento En el gol de Rivera A ver si Si mirar Fijar Correa Fijaos en Correa Correa ahí Está bastante cubierto Podría haberlo intentado El pase Pero estaba muy cubierto Y opté por eso Recortar Y tirar Y ya visteis que Si hubiera tardado Un poco más en tirar Ya estaba el defensa Encima Encima mío Tirándose en segada Para intentar Arrebatarme el control Del esférico Final Tres tiros Tres tiros Del Bayern Tres a puerta Nueve míos Seis a puerta Posición ganó el Bayern Pero al final El resultado es lo que cuenta Precisión de tiros Obviamente mejor el Bayern Y precisión de pases 94-85 Y el mejor del encuentro Ha sido Omba Y con bastante merecimiento Porque es que Omba Ya sé que La comparación que voy a hacer ahora Seguramente a algunos Les parezca un poco Exagerada Pero Omba Es como En mi equipo Por hacer un simile Una comparación Es como un Makelele Como el Makelele del Madrid Un jugador Muy físico Que siempre está Ahí destruyendo el juego rival Robando Siempre está encima O sea Es un jugador Al estilo Makelele En mi equipo actualmente Cuidado que No lo coja este formal literal Y ahora diga eso Estás diciendo que Omba es Makelele No No estoy diciendo que Omba es Makelele Estoy diciendo Que el rol de Omba Es como el de Makelele Jugador físico Que destruye el juego rival Roba el balón Y es un jugador Muy importante En este equipo La defensa Bueno No tuvo muy buenas notas Ochoa Bueno No ha hecho bien Pero el resto Rivera muy bien Eduvedia no estuvo mal A ver que tal su seta Regular Pero bueno O acaso bien Borja Valle no lo había hecho mal Alisson lo hizo bastante bien Correa bien Y con él bien Y por parte del equipo contrario Pues mira En defensa regular Por lo que veo Y el medio campo Regular también Lo importante Tres puntos Para empezar la competición Europea Oficina Nada No me interesa Es el ojeador Continuar Y ya toca otro partido El defensa Francisco Varela Tiene un potencial inmenso En palabras El manager del granado O sea Lo está lavando Vale Varela es un joven Valor Con un brillante Porvenir Hay muchos factores Que pueden truncar La carrera Un joven jugador Pero si consigue evitar Las lesiones Conseguirá llegar A ser una estrella De este deporte Correa Que no mete gol Bueno ya Ya lo sé Pero no me preocupa Lo importante Es que el equipo Funcione Final del 3-1 En los que los ganadores Daban la impresión De ser el equipo Más débil Y se han impuesto 3-1 Bueno ¿Y esto? Ah David Fernández Que está contento Porque lo puso Dos partidos Bueno mejor Aunque Fernández Siendo sinceros No tiene nivel Ahora mismo Para Para la primera división Pero No puedo hacer Los fichajes Y los recambios Todos de golpe Pero bueno No tiene por qué ir mal La cosa De momento Gané un partido En liga Perdí el otro Bueno ¿Qué se le va a hacer? Y gané este en Europa Bueno No es mal comienzo Obviamente Lo óptimo Hubiera sido Que hubiera también Ganado el Villarreal Pero claro A veces uno No puede hacerlo Todo como quiere Calendario Granada Y Barcelona Uff Pues seguramente Contra Granada También haga cambios Ya veré Como lo planteo Y vamos a ver Si antes de terminar Veo como va La clasificación En Europa Que me interesa La Champions Bueno Esto no me interesa Yo estoy En otra competición Aquí está Euroliga Grupo A Fenerbahce Sanderland Austria de Viena Y Lech Poznam Grupo B Valencia Braga Rapid de Viena Y Rosenborg Y ganó el Valencia Vale Vale Mónaco Borussia Moncherslag Dinamo de Moscú Vale Tottenham Besiktas Vale Villarreal Mira El Villarreal Está también en Europa Vale Liverpool Feyerland ¿Dónde está mi grupo? A ver si lo encuentro Todavía no Vale Roma Angers Vale Y por fin estoy yo Oviedo Sandrock Roberts Que ganó al Guimaraes Por 2-1 Grupo J Milán Vale Normal Nápoles La de grupos Cae aquí El Bilbao La tritícula de Bilbao También está aquí Y ya está Esto Es de momento Lo que está sucediendo En Europa Hay muchísimos grupos Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya parecido interesante Y espero seguir subiendo más vídeos de FIFA al canal Un saludo a todos Y hasta la próxima El Bilbao Adiós Gracias.